Pues estamos de nuevo, nos vamos a ir ya para la semifinal Estamos en GoForceS Go, nos vamos ya para semis Astrid, nos toca Cobberstone ¿Que nos toca qué? Cobberstone Cobberstone Pero, pero, pero como Perdón, perdón, vamos a hablar con propiedad Somos de Counter, nos toca Ceble Efectivamente, vale, 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 vale Así sí Así sí, ¿no? Así sí, no fastidies Sí, 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 bueno, Cobber, tampoco Creo que esto ya lo he contado, pero había un mapa en el En la 1-6, era de estos mapas Fan Que eran dos cuadros Uno para los Terros, otro para los CTs Solo uno de cada bando salía, el más rápido Y elegía lo que se iba a jugar, ¿vale? Se llamaba Fun All-in-One Toda la santa vida Lo hemos llamado Mi Casa Fun All-in-One Hasta que me di cuenta Hace no tanto De lo que era Claro No sé qué manía teníamos hace 15 años De decir las cosas como estaban Sin pensar más en el porqué Yo a Ceble Yo realmente no llaman a Ceble Llamaba Cable Bueno, sí, o Cable He escuchado tantas cosas Cable, Cable también Sí, 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 era De ese rollo El resto, como digo Bueno, Dust ni se olía Era Dust De toda la vida de Dios Dust nunca Siempre ha sido Dust Dust o Dust2 Dust, Dust2 y ya está Dust, por favor Eso era muy pedante en aquel entonces Había que venía y te decía Dust Y dices, pues tú en mi equipo no juegas Lo único que sí es que se decía Office No Office No sé por qué Pero porque Office como que es muy de primero de inglés ¿No? Cuando yo me Empecé Y Dust no Es quit Dust Pero a ver Oficina Oficina la aprende rápido Polvo Pues sin más A ver No sé A ver, es que igual Office es más dañino ¿No? Office Es que Office es muy hardcore También quizá por la serie No Es que es previo Es que claro Es que la serie vino mucho después Es que es previo Es que en mi casa no se vio nunca de Office Por ejemplo A ver, también es que yo llevo jugando a esto Con mi padre desde que yo tenía 5 años Hace ya 18 No, no Si En esto estamos igual En esto estamos igual Yo me acuerdo que cuando empecé a jugar a CS Fue en uno de los cibers que había en Barcelona Que creo que había varios también Se llamaban Big Y había ido a jugar ahí un par de veces Que era un renacuajo Era un retaco Simplemente ahí Pues a verlo Yo aluciné Porque yo de mi cibers de pueblo ¿No? De esto que dices ¿Cuántos peces hay? 15 Muy bien Perfecto ¿Cuántos hay? No sé No los conté Porque no Porque no acabaría Nunca estuve en un cibers grande ¿No? Nunca Pues Soy de ciudad pequeña Te has perdido algo bonito Te has perdido algo bonito O sea Estuve en algún cibers Pero eso Con muy poca gente De hecho yo recuerdo con cariño Porque a ver Le echaba bastantes horas al CS de pequeño Jugaba mucho con mi padre y demás De llegar a un cibers Perdón Aquí para los interesados Asdrid Sigue El padre Perdón De Asdrid Sigue jugando al 1.6 Sí Y de hecho ahora está A ver si formatea Porque por unas movidas Está con el Windows XP Y obviamente no le tira el CSGO Entonces cuando le convenza De que tiene que estar Por lo menos el 7 No el 10 Pues ya jugará el CSGO Que para algo se lo regale En fin Volviendo al caso Y ya le podría regalar un PC nuevo Le di el mío Claro por eso mi padre tiene un PC Porque necesita unos programas Que solo funcionan en XP Y hasta que no entienda De que con una máquina virtual Se puede hacer No va a quedarse tranquilo Pero si igualmente Se puede abrir en modo de compatibilidad De XP con Windows 7 No pero no funciona igual Ya se probaron todas esas cosas En fin Cosas que no vienen al caso El caso es que estábamos en el ciber Y estaba mi padre buscando unas cosas Y yo pues me entretuve jugando al CS Mientras tanto Y había una partida en LAN De unos chavales Pues que tendrían De aquella unos 15-16 Y yo estaba con mis 11-12 años Y me metí a la partida Todavía no recuerdo muy bien la partida Recuerdo que era en Habana C. Sabana Si alguien lo recuerda Sí, sí, sí Creo que me quedé uno contra tres Una cosa de estas Me hice a los tres Y el comentario fue ¿Quién es? Insertar aquí Minica Antiguo Mi padre se empieza Me mira Se empieza a descojonar Me descojono yo Y es que Claro yo por aquí Ella jugaba en casa ya Teníamos conexión de 56k 128 y todo este rollo Sí, las primeras ADSL Y la gente estaba de jugar Pues en el ciber Cuando podía Un par de horas a la semana Y ya está Y yo un par de horas Me las echaba una mañana Eso era así El tema de las primeras ADSL Yo me acuerdo Tuve las primeras Y con Wanadu Pues mira Nosotros tuvimos Nosotros con Wanadu Íbamos a cambiar Pero no sé qué problema Hubo cambiando de compañías Y demás Que estuvimos casi un año Sin conexión Perdona Que es que por aquel entonces Tú te querías dar de baja De la ADSL Y no se podía No sé si te acuerdas De esa época turbia De las ADSL Que tú llegabas ahí Para decir Hola Quiero que me des de baja De la ADSL Y te decían No Pero es que en esta ventanilla No Porque tienes que ir a la otra Tienes que conseguir Sangre de unicornio Los pelos De un goblin Y luego Venir aquí Para que yo te lo selle Lo valide Conforme es real Tienes que ir A un ingeniero De cosas paranormales Para que te lo selle Y luego a partir de aquí Veremos si te damos De baja de la ADSL Y funcionaba de esa forma Y además Yo me acuerdo Que estuvimos Casi un año sin conexión Y el cuerno del unicornio También tenías que traerlo Sí, sí Claro Tenías que traer el cuerno Del unicornio Sacado noche de luna llena Del 23 de agosto Si no es 23 de agosto Tienes que esperar Te otro año Exactamente Y con el caldero Que hay en la punta De un arco iris Efectivamente Y llevarte al duende Para que te ayude Exactamente Y tiene que ser voluntariamente No vale con un cuchillo Efectivamente Imagínate No, pero sí Se nos ha ido la olla Recuerdo Se nos ha ido Mapache Se nos ha ido la olla Confirmamos que se nos ha ido La pinza Muy fuerte Pero sí Historias de abuelo cebolleta Sabéis lo peor Que tengo 23 años Que lo diga Squid Vale Pero yo acabo de cumplir Los 23 hace nada Perdona Yo tengo 28 ¿Sabes? No sé de qué vas Me sacas más edad tú a mí Que Anders a ti Piénsalo así Pero ¿Y qué? Como si fuera viejo Bueno Madre mía Madre mía Madre mía Pues nada 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 Os lo he dicho Que en el infierno De los casters Casteas siempre con Astrid Es como Como Mortis Lo mejor es que luego La gente lo echa de menos Pero son Astrid Luego la gente lo echa de menos Porque La verdad que ¿Que casteemos juntos? Sí Sí Porque luego han llegado Muy todo corean Y la verdad es que Mola mucho el nivel que tienen Aportan unas cosas que Que nosotros no aportábamos Hasta que llegaron Sí Pero todavía la gente nos echa de menos Estas cosas de meternos entre nosotros Es extraño Porque Yo lo siento Soy así En general con todo el mundo Curiosamente con ellos no Porque estoy como más serio Como Es otro rollo Pero contigo me sale solo Tienes la opción De que De que corean Te mate Te parta la cara Con un dedo Y luego Muy todo No sabes cuál Quizá tiene a corean de followers ¿Sabes? Entonces Nunca sabes lo que puede llegar a ocurrir Sí O simplemente Muy todo te hace un meme Y GL Claro Bueno Como si a ti no te hubiera hecho ninguno Efectivamente Pero bueno Siempre Siempre por los loles Te lo dice después de publicarlo Pero siempre por los loles Claro, claro Más faltaría Más faltaría Siempre en cachondeo Y bueno La partida que ya debe de estar a punto de empezar Es el cobblestone El cobblestone del infierno El cobblestone del averno También quiero Quiero aclarar Que tenemos de fondo A nuestro mapache Cantando la canción De Pipo Si alguien no la conoce Un looky Pero Un looky Que diría torpe Pero Perdón No la conoces ¿No? No ¿Un qué? Un looky Porque Por lo visto Estaba jugando Una partida en Facebook Un extranjero Un extranjero dijo Un looky En vez de un looky Y le dio toda la gracia Porque le pareció muy español Y a partir de entonces Pues un looky Ah, es un looky Vale Es un looky Correcto De hecho Tú la próxima vez que lo veas Dile un looky Y ya verás como se parte el solo Un grande Lo miraremos Lo miraremos Torpe Hay que querer lejos Señor Torpaso Un grande Que por cierto Es el E1 Nueva York Compañero Ya no queda nada Se avecinan curvas Se quedan dos semanas ¿No? Pues algo menos Squid La semana que viene No la próxima Es la semana del 17 18 19 Por eso Esta semana que entra Perdón Perdón 15 16 17 Esta semana que entra Ahora no La siguiente Pero claro No llegan a ser dos semanas Porque empezaremos Que un miércoles ¿No? Por ahí Estamos ya sábado Empezamos un viernes Es viernes, sábado y domingo ¿Es solo tres días? Es solo tres días Ya está hecho, hombre Eso Eso nada Lo único que es Esto ha sido como de Si estamos habituados ya A siete días Y a cinco días ¿Tres? También te digo que se nos va a hacer Hasta corto Además es con horario americano Sí Que igual nos fastidia un poco Perdón Pero se nos va a hacer corto Cuando nos acostumbramos al horario Vengo de la IEM de Shanghái De haber tenido que estar Con el StarCraft Empezando a las tres de la mañana ¿Pero hace cuánto fue eso ya? Squid, por favor Todavía arrastro el horario Todavía arrastras el horario Porque tú tienes unos horarios Que no son de persona normal No, no No arrastro el horario No arrastro el horario Es más, ahora tengo más horario americano Estoy más con horario americano Que es lo suyo, ¿no? Ya voy adaptando Estás tú que vas a madrugar, ¿no? De aquí a dos semanas Habré pasado a tener horario normal Horario de Shanghái Horario americano Y luego vendremos con la SL1 de Nueva York Que me pillara en horario normal Y me molestará ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que justamente el Dos días antes de viajar Creo que es Empiezo las clases ¡Ay! Pobre Asgrid Un lucu Un lucu ¡Qué dura es la vida! Pobre Asgrid Exactamente Ponte casco, compañero Me queda un cuatrimestre y termino ¡Yuhu! Bien por mí ¿Solo te falta eso ya para acabar el máster? Sí, va Luego trabajo fin de máster Y esas cosas Y lo que haga Pero Por eso lo puedes adaptar tú ¿Te estudiar y de hacer exámenes? No, no, pero que el trabajo lo puedes adaptar tú a hacerlo cuando te apetezca y fuera Sí, pero que no Que lo voy a terminar en el tiempo que toca Pues tenemos No, no tenemos nada ¿Era muyos? No, no era muyos Era ronda de pipas camufladas Era ronda de pimuyos, ¿no? O mu pipas De pipuyos Pipuyos Te lo compro muy fuerte Esas rondas de muyos enmascaradas con pistolas Es como ronda de pipuyos Y ya está Pipuyos, yo lo veo Ronda de pipuyos para robots Y van al escorpando Eh, que no, que no se juega a muyos Que dice Squid que aquí que elige robot Claro, elige robots Ya está, se acabó Y luego Snappy, Borja, Mik, Valros y Gudo Ya irán a tu casa a matarte O algo Eh, hombre Hombre, tanto como Primero tienen que descubrir dónde vivo No es tan difícil, Squid ¿Ves? Y nuestro mapache dice que facilita Así que si alguien tiene algún problema con nosotros Conmigo no, por favor Yo soy encantador, ya lo sabéis Eh, preguntadle al mapache Bueno, sin más Se quedan kills y Snappy Ha acabado siendo kills el que ha sobrevivido Y consigue la baja con Con ese cuchillo de fault Ronda para robots Y van a poder elegir bando Que por cierto Es Javi, Kiles, Stan, Claran Y Eh ¿De verdad es screen? Que ni es grito ni es pantalla Es decir, es un poco como Es screenies, tío ¿Pero el nick es así o es troleada? Que ya sabemos las troleadas que nos hacen con los nicks Hombre, teniendo en cuenta que han hecho cambiar a jugadores Para que esté el nick que toca Quiero pensar que está bien Es el señor screenies Screenies, vale, perfecto Me, 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 vale Yo solo con saber que es el de verdad Me parece correcto Consiguiendo ya esas primeras bajas Los jugadores de robots Que en balros y Borja Mick también Ojo porque screenies se puede llevar a otro más Deja a Voodoo muy tocado Si queda sin balas Tiene que recargar Si va también Voodoo De esa posición El jugador que portaba la C4 Snappy Que va a intentar llevarse al stun Está haciendo muchos disparos Pero finalmente consigue impactar Javi Que se llevaba A Voodoo Y pone el 3 para 1 Ahora mismo la C4 Que está tirada Pero finalmente controlada Por los jugadores de robots Cuando todavía queda algo más De un minuto Diez segundos Por delante Snappy avanzando Hacia la zona de puerta Moviéndose sin hacer Nada de ruido Screenies que tiene la posición tomada Lo acaba de localizar Suelta la primera bala Lo deja 37 Moviéndose el jugador De The Titans Acercándose No quiere hacer nada de ruido Mirando a derechas Mirando cada esquinita Cada recoveco No lo encuentra todavía Sigue esperando 45 segundos por delante Metiéndose por La rejilla Que hay en esa habitación Acaba de dar un paso Creo Alguno de los jugadores Klaran Que lo localiza Y Klaran Que le pega la bala Sin ningún tipo de complicación Tanto esperar A mí me estaba poniendo nervioso Dijo Klaran Y termino la ronda 1-0 Ni complicación ni miramientos Ha llegado con la USP Y ha dicho Pues venga Hasta luego Robots 1 Data Titans 0 Empieza bien el equipo El equipo antiterrorista Que mientras más rondas Aguante aquí en Ceble Pues mejor Para En cable Mientras más aguante En cable Para Para poder irse al lado terrorista Con ciertas garantías Y a mí Que se come A 43 con el Kevlar En el bolsillo Valros que ya cae También lo hace Snappy Intentan colarse Por su drop Cae Vaya bala Que la acaba de pegar A Mick Después de una ráfaga Un poquito incontrolada Screenies que mataba a Mick Con ese Molotov Se quedaba A uno de vida anteriormente Con el intercambio Con el portador de la fama En este caso Si no recuerdo mal Era Screenies Javi haciendo espalda Acaba con Gudu Totalmente encerrado Borja Que no va a poder hacer nada más En esa zona de drop Se va a encontrar Javi Y ojo Porque le pega el cascazo Puede recuperar Alguna de las armas De sus rivales Le queda un humo Lo va a lanzar Se lo piensa mejor Lo tira hacia atrás Todavía algo más Dos minutos por delante La C4 perdida Avanzando de Claran De nuevo Hacia esa zona de drop Para poder hacerle espalda Tiene a Screenies En esa zona de flores Y están en la zona de plataforma Se lo encuentra Suelta la primera Va a comenzar a ser Tigre La segunda No consigue impactar Cambia la MP9 Suelta la Rafa Y ahora se acaba con él La ronda para Robots Ponen el 2 a 0 En el marcador Y se van perdiendo Solamente dos armas Nos ha dado cuenta De que esto de soltar Las balas duro No funcionaba Cambia por la MP9 Se soluciona ya Lo que faltaba de ronda Segunda ronda para Robots Le toca a Titans A Datitans Es que Titans Es el mix que había antes Que si no Recordarás Si no Es que me he quedado ahí Como medio pillado Que recordarás Que era el mix Que estuvo jugando También para la Masters Pero bueno Sin más Que han entrado rápido Y Datitans Que bueno Necesita dinero Por donde pueda Guay Kiles Que acaba de hacer O Kiles Perdón Que acaba de hacerse la doble Matando a Borja y a Mick Voodoo con el kill de Javi También el de Kiles Se queda así Es de vida la piña Que lo ha dejado reventado Triple kill Tiene que ir a por el A Si quiere llevarse la ronda Pero va a ser Que es imposible Claran Que finalmente acaba con él La ronda de nuevo Para Robots 3 a 0 Pierden 3 armas Y Kiles Que ya empieza a tener Serios problemas para comprar Vuelve a tener que ir con famas Skrinis y Javi No tanto A Kiles que le han tirado la famas Creo que se le ha tirado Claran Se le ha tirado Claran Porque el cambio Vaya por el AWP Y doble AWP Si Una para él Y otra para Javi Mientras tanto Por parte de Datitans Van a ir con Con full AK-47 Con bastante utilidad Debido a las muertes Que han conseguido Recordad que esos 300 Pues bueno Hacen que cada baja Que tú tienes Pues eh O puedes llegar a comprar Dos flashes Debido a que tienes Otros 100 por ahí Que te quedan De sobrante Los míticos 100 ¿No? Si Y Claran que empieza ya Con lo suyo Iba a preguntarte ¿Tú cómo ves la defensa Con doble AWP En este mapa? Hombre Claran es muy buen sniper Javi Para mí Claran es mejor En ese sentido Es muy buena AWP Pero en este mapa Lo veo correcto Porque hay distancias Bastante largas Además puedes dejarlos Cuando cambias a AWP A doble AWP Tienes que jugar muy situacional Con los dos support Muy desmarcados Ojalantada por la zona De drop Cae Kiles Ya pone el 4 para 4 Javi con el AWP Va a localizar a Borja Suelta el disparo Y no lo falla Y de nuevo Ventaja para el equipo Defensor Algo menos de un minuto Todavía por delante Pudo preparando esa flash Para lanzarla por encima Hacia el punto de Aparece por la espalda Stan El timing muy bueno Para acabar con Amic 4 para 2 C4 lo han dejado En esa zona de Z Bastante atrasada La va a recoger Ahora mismo Valros No tiene nada de utilidad El equipo de Datitans 40 segundos por delante Están mirando Esa zona de vacas Ojo porque va a tirar el humo Pensaba que era una flash La esquiva a Goudou Pero no le afecta Porque obviamente era un humo Javi que sigue con el AWP Localiza al jugador Suelta la bala No consigue impactar Goudou que puede hacer muchísimo daño Acaba con screen Y sabe dónde está Tomás de los jugadores Pero Javi lo ha localizado Daba el cuchillazo Contra la pared Intentando romper Pero no lo conseguía Y se volvía a esconder Lo tiene localizado Valros Valros con el kill de Javi Que ahí están Están a manos de Goudou Ojo porque le han dado la vuelta A la ronda Y solamente queda Claran con vida Cuando quedan 10 segundos La C4 que está siendo plantada La flash que cae Y la esquiva Y Claran que va a caer La ronda para The Titans Y Robots Que efectivamente Se va a quedar sin dinero Porque habían forzado mucho Con esa AWP No, no Y aparte de eso Que aunque hubieran comprado normal No, no, no Les tocaba igual Debido a que tenían A que habían perdido muchas armas En las anteriores Tan sencillo como eso Habían perdido varias armas Y por lo tanto Se quedaban con una economía Bastante negativa Javi que va a forzar con CZ Y que ola el casco Tampoco tiene para más Es decir Le toca a doble eco Es que ahora mismo Se han quedado muy justos Y agresiva Muy rápido Al punto Ojo porque esas pistolas Pueden hacer muchísimo daño A Mick acaba con kill Esclaran que cae A manos de Snap Y ráfaga da Mick Para acabar con el Stank Que anteriormente Se llevaba a su compañero Borja Ráfaga de Valros Para llevarse a Screen Y solamente queda Javi con vida Van ir a por él La flash de kick derecho Por parte de Snap Y la activa perfectamente Mira hacia un lado Mira hacia el otro Se lo encuentra No falla la ráfaga Y acaba con el jugador de Robots 3 a 2 en el marcador Solamente una diferencia Y todavía no puede comprar Robots No, no Va a tener que hacer otra eco seguro Va a tener que hacer otra eco seguro La única parte buena Por parte de Robots Es que para la siguiente Va a tener Buen tier de armas Porque van a hacer La compra bien Pero La titans Va a tener La saca 47 Va a tener Full de utilidad Robots entre comillas Va a poder tener Todas las armas Más utilidad Este es por Javi Que va a ir un poco justo Va a tener que decidir Entre famas O utilidad Me explico Entre M4 y famas Más la utilidad Y a ver que Sacamos A mí que sería uno de los jugadores Que hay a manos de su rival Kiles Snappy con la doble Acaba con Claran Y con el stand Situción de 3 para 2 Ahora mismo Solamente Kiles y Javi El primero que había recuperado La galil Perdón De su compañero Su rival Mejor dicho También la CZ Javi solamente con el zapo 250 Que hay a manos de Snappy Snappy que busca el último de los kills Kiles Que lograba O intentaba acabar con Ballros Pero era este el que acababa Finalmente con él La ronda parada Titans 3 a 3 Empatan el partido Y estas son las cosas Que pasan cuando eres TT Y pierdes tantas armas Exactamente Claran que va a poder tener El Kevlar El resto van a ir con M4 Lo que hablábamos de Javi Que tenía que decidir Si quería tener utilidad full Tenía que ir con Famas Va a ir con M4 Al final va a llevar solo La flash y el humo El resto de compañeros suyos Con un poquitín más de utilidad Incluso con Kevlar casco Por parte de Skrinis A ver que acaban haciendo Una agresiva para Foso Por lo menos Por parte del equipo Ter El humo que cae Skrinis y Javi Que acaban de verlo Se dan la vuelta Porque saben que va a ser el punto D Le cae el flash Le cae la incendiaria Skrinis con el kill de Borja Pero cae a manos de Amic Creo que no han visto Que hay otro jugador Y ojo porque se lo puede encontrar Snappy Esperando entre el humo No hace nada de ruido Vale lo tienen localizado Además A 26 de vida Consigue acabar con él Sin ningún tipo de problema Los jugadores de robos Que van a intentar hacer el retake Desde la zona de puerta Y también desde Balcón Acaban con el primero Ballros que cae a manos de Kiles Están que también hace lo propio A manos de Snappy Claran con el kill de Amic Busca la doble Lo consigue Acaba con Snappy Solamente les queda un jugador Y es Voodoo Que está En una zona que no se la esperan Del todo Alrededor de Swat Va a acabar con Kiles Se lleva la doble Lo consigue Voodoo resuelve La ronda para la Titans 4 a 3 en el marcador Le dan la vuelta al partido Esto empieza muy muy fuerte Squid Pues sí La final de todo agosto ¿No? Porque recordad que Que Robots Era Showman La final de agosto La final finalísima Pues nos la hemos encontrado Ahora en semifinales Y va a ser De momento Está siendo favorable Para DaTitans Que está teniendo Un ataque muy fuerte Aquí ya jugaron Y hubo overtimes Y no me falla la memoria Sí que hubo unos cuantos overtimes Y dependiendo del mapa Era un resultado u otro Que iban cambiando de mapa Semana a semana Porque era Insostenible Pero todo el rato Ganó DaTitans Voodoo con una mic Con la doble Snappy Que acaba con Klaran Solamente queda hasta en comida Cae a manos de Snappy Sin llevarse ninguna de las bajas Una ronda cómoda Para DaTitans Que pone ya El 5 a 3 en el marcador Cuando vuelve a comprar Robots Vuelve a hacer compra Vuelve Otra vez doble AWP Van a dejar una con Javi La otra con Klaran Mientras que el resto M4 Es una silenciada Dos que no Y utilidad completa Incluso con Con Molo Bueno con Incendiaria Me parece correcta la compra Por parte de DaTitans Que puede comprar No correctamente No con Prankful Además no han perdido Ningún arma en la anterior Forjando un poco De economía Están forjando El anillo único de poder Es curioso Justamente estos últimos 3 días Me vi la estrés del Hobbit Vas a soltar la referencia Justamente Buen día Bueno mira Snappy que acaba con el stand 4 para 4 Vamos a caer en 76 Kills que acaba cayendo también Klaran con el kill de Snappy 4 para 3 Vuelve a tener ventaja DaTitans Y otro 15 por delante Rotando la ataca Hacia el punto Dado donde están defendiendo Tanto Javi como su compañero Skrini Más orientado hacia esa zona de puerta Acercándose a Flores Rotando alrededor de la zona de medio El conector Se encuentra el jugador Que está cubriendo una Javi Que cae a manos de Ami Que esquiva la flash Que lanzaba a su compañero Skrini Acercándose hacia Balcón Acaba con Borja Que se queda bastante tocado Balros que remata Y solamente queda clara En esa zona de drop Lo está escuchando Balros Ahora mismo yo creo No parece ser que no Ojo porque Abraham Lo acaba de verle el cañón No se está dando cuenta Claro Los rayos X hacen todo más fácil Ahora sí que ya lo tiene localizado Balros finalmente Que remata con el kill Le declaran La ronda de nuevo para la titans 6 a 3 en el marcador Robots que vuelve a tener que hacer eco Y esto ya son cosas más complicadas Para el equipo antiterrorista Están empezando a meter Muchas rondas de la titans Además está teniendo Muy buena economía Dos jugadores con más de 10.000 Además tienen a Uno con 7.000 Otro con 5.000 y pico 2.600 para Borja Que puede recibir drop Así que sin problema Se le complica A Robots Por el hecho de la economía Es que les están entrando En esa espiral de economía negativa Espiral de economía negativa No puedes parar No puedes parar Clarán con el kill La mic Y ojo ¡Wow! ¡Screen! ¡O screenies! Si le pones una M Cuela Si le pones la M Cuela Están con el kill de Gudu Balros que hace el kill de Stann Aparece por la espalda Kiles Se lleva Balros 3 para 1 Solamente queda Snappy Con vida Un jugador con AK-47 De los otros dos Con CZ Y Desert Y sin chaleco Ni casco Ninguno de los tres jugadores De los dos Por lo menos Kiles lo que no tiene Es casco Abriendo ángulo Que cae Suelta a primera bala Y la segunda Consigue acabar con Snappy Screenies que cierra la ronda Para Robots 4 a 6 En el marcador Recortan distancias Consiguen la cuarta ronda Al menos evitan Que se les escape demasiado Da Titan Se les obligan a tener Que gastar un poco De ese dinero Que tenían acumulado Pero con la cantidad De dinero que tienen Es que para cuando Van a quedarse Totalmente sin dinero Casi casi El bonus les viene bien Casi como que el bonus Les está dando la partida Pero bueno Sin más 4 a 6 Compra para Robots Solo una WP Prácticamente full Bueno prácticamente no Van full de utilidad Todos los kits de desactivación Absolutamente todo Es decir Tienen de todo Para poder hacer Para poder jugar Pudo que se va a intentar Llevar a Javi Lo deja a 65 Finalmente aparece Kiles Para hacerle apoyo A su compañero Están con el kill de Snappy Le pone de cara La ronda Al equipo de Robots Cuando todavía queda Algo más de un minuto 20 C4 A la espalda de Borja Acercándose Hacia el punto de B Kiles que se encuentra a mí Que acaba con él Le voy a hacer más presión Aunque ya conseguía La rotación De por lo menos Uno de los jugadores Y casi del segundo La C4 Que se está dirigiendo Hacia allá Avanzando por esta zona De foso Sin hacer nada de ruido Al menos por el momento Recargando a K47 Mirando un poco La zona de drop Kiles con el kill de Balros Pero que hay a manos de Borja Ya saliendo De donde está El último de los jugadores Y la posición de Javi Que es inmejorable Acaba con él Sin ningún tipo de conflicto La ronda para Robots 5 a 6 En el marcador Pues quinta ronda Para Robots Que está a punto De conseguir ese empate O sea Queridísimo empate Para ellos Están ya cerca De poder hacerlo La titans Que tiene que gastarse Prácticamente casi Hasta el último centavo De lo que tenía De banco Y última compra Fíjate Borja con muy poquita utilidad Solo un humo Amic humo flash Que ya solo le queda La flash Ya han gastado el humo Bueno una ronda Mucho más justa Más apretada Para la titana Y más si empieza Javi Así Hombre Javi ya empieza Dejándoselo mucho más Cómodo a su equipo Humos Molotovs Y flashes Hacia esa zona de B Van a encontrarse Sus compañeros Que estaban haciendo Un poco de presión En el punto de alace Contra la espalda Amic Van a acercarse finalmente A ese punto de bomba Y ojo Porque se van a encontrar A cuatro jugadores Defendiéndolo La rotación que puede ser Muy buena Por parte de Robots Snappy que abre Un poquito más de ángulo Se encuentra Claran Consigue pegarle la bala Busca el segundo de los kills Pero la flash le deja Absolutamente ciego Screens con el kill de Barros Busca el segundo También lo consigue Acaba con Amic Busca el tercero Acaba con Wudu Snappy con el kill de stand Tres para uno Abriendo un poco de ángulo Javi Y acaba con Snappy La ronda para Robots 6 a 6 en el marcador Empata en el partido Y esto es tuya mía Tuya mía Que a mí me siguen sorprendiendo Sí Pues nada Sexta ronda Y parece que se han ido Repartiendo las rondas En paquetes de 2-3 2-3-4 2-3-4 Y se van repartiendo las rondas Amic que va a ir con Con la recortada Borja con esa Tech-9 Y sí Tech-9 Y luego 3 3 a K-47 Ah no Ha ido bien La recortada Realmente la Tech-9 Bien usada Tampoco está mal No Me extraña más la Tech-9 Que la recortada Casi casi La recortada bien No, muy correcta La recortada es lo más normal del mundo Ha llegado el sheriff a la ciudad Bueno, la recortada es más de 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 cazador, ¿no? No, de No, de cazador no Más de Más de 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 ladrón de diligencia, ¿no? Sí Le pega en cualquier caso Eso de máquina baja Que también le gusta Declaran Acaba con el snap Y busca el segundo de los kills Borja que abre un poco de ángulo Recuperada A K-47 De su compañero A mí que sigue con la recortada Le cae la piña Le quita 4 puntos de vida Pues vale, vuelvo Perfecto Intenta acabar con uno de los jugadores De skills que lo localiza Y acaba con él Borja con el kill de Klaran 3 para 3 Cae también están A manos de Balros Wudu con el kill de Kiles Pueden entrar al punto Y plantar sin ningún tipo de conflicto Mirando la zona de larga Ahora mismo Wudu Aunque sus rivales van a aparecer Por esa zona de medio Y me parece a mí que Skrinis No está muy por la labor de acercarse De hecho se ha caído Sí Y es Javi Lo único que queda Javi Javi que abre un poco de ángulo Localiza el primero Acaba con Balros Borja que se echa un poquito más Hacia la izquierda Acaba con Javi Ahora sí La ronda para The Titans Después de las 3 consecutivas The Robots Vuelven a notar Y se vuelven a poner Por delante 7 a 6 Sí En el que En la ronda de desempate Pues ahí sin más The Titans Se ha prevalecido Ahora vuelve ya El jugador de Robots Y bueno A ver qué hace Robots Porque yo creo que Dropear pistola Sería De lo más adecuado Pero no Parece que están tirándose Famas Y van a intentar Comprar Van a intentar Hacer la ronda Con compra De hecho WP para Claran Claran que tira SM4 Para Stan Screenish Que se va a quedar Pues Con pistola Me imagino No WP Así que tenemos Famas M4 WMP Y para delante Y ronda con compra Pero con muy poca utilidad Tienen 4 humos Que eso vale Pero muy poquita flash Muy poquito molo Una piña Ojalá intento de entrada Por el punto de Aquiles Con la doble Acaba con Wudu También con la mic Que hay a manos de Borja La rotación que tiene que ser Muy rápida por parte Del equipo de Robots Si lo está siendo 3 jugadores ya Muy cerca Skinish en puerta Javi y Stan Que se han metido En esta zona de Balcón Los humos que caen Stan que ya está En SWAT Javi Cerca ya del punto Las posiciones son muy buenas Balros que acaba con Stan Se lleva el cascazo Eso sí Se queda 10 de vida Javi esperando Dentro del punto Cae el molotov Abro un poco de ángulo Acaba con el primero Acaba también con el segundo Solamente queda Snappy Con vida En un 1 para 3 Screenish haciéndole muchísimo daño Con esa UMP Deja 28 de vida Cambio por SM4 Se pone hacia la izquierda Tiene la C4 localizada Más de un minuto Todavía por delante Para Snappy Para guardar esa AWP O conseguir resolver el clutch Clarán que cierra Con ese AWP Con ese disparo 7 a 7 en el marcador Empata el partido Robots Y esto A punta maneras Squid Pues sí 7 a 7 Y esto tiene pinta De que va a estar Igualado hasta el final Hasta Bueno hasta que se acabe Esto hasta Hasta la última ronda Va a estar Va a estar igualado No me extrañaría aquí Un overtime Otra vez Y por cierto Por seguir Por seguir el minuto Y el resultado Gambit Astralis En caché Gana Gambit 8-5 De terro Dat Screenish que se lleva ya a Mick Snappy que hace lo propio Con Screenish 4 para 4 A 46 de vida El jugador de The Titans Javi con uno Clarán con otro Ken Good Y Valro Solamente Snappy Y Borja con vida Este último que cae A manos de Stan Clarán mirando esa zona de drop No se lo encuentra todavía Snappy dando la vuelta Intentando pillar A alguno de los jugadores Por sorpresa En esta última ronda La primera mitad Javi que lo localiza Javi que cierra Ronda para Robots 8 a 7 en el marcador Terminan llevándose Esta primera mitad Tal y como había empezado Ni tan mal La verdad para Robots No, no, no Porque habían encadenado Unas buenas rondas al inicio Luego parecía como que The Titans empezaba a dominar En el partido Y Robots se le ha dado la vuelta Perfectamente jugado Perfectamente jugado Por parte de Robots Y The Titans Que bueno Después de haber sacado Esas rondas Quizás Ese momento De podríamos haber conseguido Unas pocas más Ahora a ver Que tal Robots en ataque Ahora a ver Que tal Robots en ataque Clarán que va a llevar Toda la utilidad Y el fake No, no, no Ahora van los compañeros Mientras van por drop 4 en B Las flashes que caían También el molo Están con el kill de Borja Busca uno más Screenies Acaba de pegar a Mick Voodoo Con el kill de Claran 3 para 4 Voodoo Habla un poco más de ambos Se ha pegado Busca todos los jugadores Acaba con Screenies Killes Que también Cae a manos de Snappy Solamente queda uno Javi Cae a manos de Snappy Vaya ronda de pipas De The Titans El callout que llegaba El callout De que venía alguien Por detrás Ese error Ha sido de comunicación Más que de De aim O de 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 haberse Puesto en posiciones correctas No, ha sido Totalmente error De De callout Ahí la información De tenéis Hay uno Que viene por la espalda Que se ha llevado a 3 De gratis Callout ultra tardío Muy, 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 muy tardío Es que esas son las que cuestan rondas Y una ronda de pipas No es una ronda normal Entre comillas No, no Es una ronda clave Es una ronda clave Marca el devenir Del inicio De la media parte Sí Como la típica ronda Que en caso de perder De ganarle Fuerza seco al rival En caso de perderte La fuerza en la tí ¿No? Claro Es una ronda clave Exactamente lo mismo Oja, oja Con esa Mag7 Cae a manos de Kiles Consigue llevarse La primera de las bajas Robots Ojo, porque puede resolver Un poco la historia Javi que acaba con Amic Aparece Balros Para acabar con Kiles Lo logra Busca el kill de Klaran También lo consigue Skrini se acaba con él Aparece Javi Con esa escopeta Que había recuperado De su rival Cae también Wudu A manos de esa escopeta De esa Mag7 Solamente queda Snappy Con vida Localizado Y a ver quién tardará En aparecer Pues están por la espalda Snappy que no se está dando cuenta Y finalmente Cierra el jugador de Robots 9 a 8 en el marcador Se vuelven a poner por delante Y resuelven el problema Que habían tenido En la ronda de pistolas Pues sí Resuelven al final Con la forzada Algo que se está Convirtiendo Hasta demasiado popular Y mira Después del nerfeo De la De la 5-7 De la 5-7 Y de la Tech-9 Sí señor Pero bueno 9 a 8 Realmente Si quieren Si han tocado eso Acabarán tocando La CZ también No te creas Es que el problema De la Tech-9 Y de la 5-7 Es que no tenía sentido Tú corrías Disparabas Y matabas a gente Sin apuntar La CZ todavía Tienes que tener Controladas las cosas Sí Pues ahí se ha quedado 6 de vida Y ha conseguido matar A Borja ya En drop Con el dinero Que ello supone además Recordamos que la escopeta Paga incluso más Que las SMGs Están con la doble Acaba con Gudo Y acaba con Amic 5 para 2 Ahora mismo Solamente Snappy Y Balros con vida Este último Que ya cae Cambian además Por esa pistola Y solamente queda Un jugador con vida Snappy en esa zona de medio Totalmente localizado No puede ir por ninguna otra posición Tienen todo cubierto Los jugadores de robots Y ahora mismo Lo único Que se aleje es Tank Que se aleje Javi Para mantener las armas Para la siguiente ronda Y sobre todo Para no perder vida Es algo tonto Sí, sí No, no Y el quebrar casco Más las pistolas Porque todavía mantienen CZ, etc Es mucho dinero Pues mira Javi Lo que decía No dejes a alguien Así de vida Cerca del jugador rival Snappy Que se queda 61 La piña Que no le hacía Prácticamente nada Le coge la escopeta No la mejor De las armas Pero si consigue alguna baja Sí que va a ser la mejor Porque le va a dar muchísimo dinero Y además que es un arma Que te permite cubrir La zona de drop Así que ni tan mal Sí señor Sí, es un arma Que puede aprovechar O incluso se quiere ir A larga de A Porque está cubriendo en A Si es la hora Se quiere ir a larga de A O lo que sea O puede dropearla Y mantenerla a 5-7 O tirarla a 5-7 A algún compañero Vamos, que siempre puedes Puedes aprovechar ese arma Y a ver para dónde va a ir Parece esa para A, ¿no? No, se ha ido para mí Se ha ido para mí La afaga de Javi Mira, entre Javi y Klaran Consiguen la triple kill Caen Wudu Ball Hay a Mik Tienen a la flash La esquivan Snap y Ballro esquivan Ya iban rápidamente al apoyo Solamente un jugador Haciendo presión En el punto B Era Stam Pero cuando ha llegado Ya no hay absolutamente nadie Y esto va a motivar La rotación de robots Para que vayan a plantar allí Dado que Stam tiene todo cubierto Y tirando simplemente un molo Que no le ha caído nada bien Y el humo A la zona de puerta Ganar el suficiente tiempo Como para que Sus compañeros puedan ir Con la C4 y a plantar El molo realmente te dice Entra Pero no mucho Es decir Poder puedes pasar Pero no entres mucho Ahora sí Ha caído correctamente Ese sí Ese ha caído perfecto Y ojo a Javi, ¿eh? Si antes moría Por estar demasiado cerca Ahora estás tú Que se encuentra alguien Pues mira Por hablar A Valroski va a intentar guardar No lo has cobrado Perdón Porque la tenías tú Que le habías salvado Y mira Están pilladas Ronda la que va a comprar La Titans ahora mismo Vamos a ver de momento Todo M4 Valros, Valros Veremos a ver por qué opta Otra M4 No va a haber escopetas De momento Y va a haber solamente Dos cascos Y esto es peligroso Porque tienen dos M4 Y además silenciadas Ya sabemos el daño Que hacen estas Cuando no tiene casco el rival Y por cierto En la Titans Nadie lleva una M4 a 4 Bueno, oye La M4 no es ese Que está ganando Está ganando muchos adeptos Cada uno A mí no me termina de convencer ¿Qué quieres que te diga? Yo juego con las dos Una cada mano y se acabó Exactamente A los Rambo, ¿no? A los Rambo Porque soy Squid y puedo 50 balas ¿50? No, hombre, no No, porque llevo dos Llevo dos M4 a 4 Ah, bueno, vale Y luego cuando quiero Llevo dos M4 no es Tienen que ser del mismo tiempo Valve no permite Que haya Que haya una década Clarán que cae a manos de Snappy Están que hace lo propio con Amic 3 para 3 ahora mismo Snappy muy tocado A 21 de vida El jugador de la Titans Algo más de 55 segundos Estoy ya por delante Localiza uno de los jugadores Borja que cae a manos de Stam Valros que hace lo propio con Kille Sigue avanzando Sin ningún tipo de miedo Tiene que aparecer su compañero Por la espalda Pero está 21 de vida Necesitan hacer alguna baja rápida Lo consiguen Acaban con el screen Aparece Stam Stam que se lleva Valros Situación de 1 para 1 Tiene localizado a Snappy Está muy tocado Una vale Podrá acabar con él Le cae la Flash Y mientras le caía Acaba con él La ronda que es para robots 12 a 8 en el marcador Economía muy tocada Por parte de la Titans Se iba a tener que ceder Otra ronda más Bueno, no, no, no Gudu se ha comprado La Famas con Kevlar De verdad Esto sí que no lo entiendo Se ha quedado a cero No ha seguido a los compañeros O la tónica general De los compañeros Se ha quedado solo con la Famas Y a ver qué es lo que acaba comprando ahora Porque se ha quedado sin un duro No me es click Se ha quedado muy aparte Puede ser, puede ser Que le haya dado al F algo Ojo que Valrosa Acababa con Claran Stam doble Gudu por la espalda Acaba con el primer Acaba con Skrish Pero ya está localizado Acaba también con Stam Borja que se lleva kills 3 para 1 Solamente queda Javi con vida Y tiene la C4 localizada Esta ronda se les ha puesto Muy de cara Además pueden recuperar Esas armas Así que esa Famas Yo creo que Si ha sido un error Ojalá todos los errores Fueran así Bueno Lo ha hecho Lo ha hecho perfecto Javi que acaba con Gudu Le quedan todavía 2 jugadores Más Está 100 de vida Todavía el jugador de Robots Tira el Molotov Aparece Borja Suelta un par de balas No consigue impactar Dejado la posición de Snappy Que es muy buena Además está con Aka Suelta las primeras balas Acaba finalmente con Javi Y la ronda parada Titans 12-9 Recortan distancias Squid Exactamente Recortan un poquito Además van a tener dinero Por parte de Robots Tenemos a Stam Con muchísimo dinero Puede Puede dropear tranquilamente Incluso podría comprar Le aclaran La siguiente ronda De la AWP Si lo necesitara Y Y nada Robots que Tampoco puede perder Muchas Porque la economía De Stam Es muy buena La del resto De los compañeros Tampoco está Para tanto Y a Mick Y a Mick va a ser Le han encargado De llevar La AWP En La AWP Que todavía No lo habíamos visto En este lado CT Y en el lado TR Habían jugado solo Con Aka Si verdad No me consta Que hayan estado jugando Con AWP No me suena No me suena Por lo menos A Mick Juraría que no Creo que no ha habido Ninguno No ha habido Ninguno Que llevar A la AWP Ahora nos llevan A la contraria De chat Si la llevan En la ronda Seguramente Toma En una Ahora ves que en todas Fue a AWP Y no se ha ido A la pinza En el hardcore No no Juraría que no El humo que cae Están con el kill De a Mick 4 para 5 Ahora mismo Borja es de drop Acaba con el primero Busca el segundo Los kills Deja a Javi 74 Avanzando por esa zona De larga Por esa zona de pasarela Caen los molos Caen las flashes Los humos también Javi que se lleva A Borja por delante Gudo va a hacer Lo propio con Javi Se queda muy tocado 19 de vida Se mueve a esa posición De drop Donde estaba Stunt Tira el molotov Rebotado Acaba con el primero Con Balros Pero no podía con Gudo El jugador que estaba Más tocado 2 para 2 Clarán con esa WP Se han tocado Cae a manos de Gudo Ojo porque se puede Hacer la doble Localiza a Skrini Lo deja a nada de vida 34 Hace el primer fake De plantado Se está acercando a su rival No está haciendo nada de ruido Y justamente el timing Le está beneficiando mucho Al equipo de la Titans Hace el segundo fake Y ojo porque se lo va a encontrar Lo acaba de localizar Y Snappy que cierra Otra ronda Que va a ser para la Titans El timing Les ha dado Una auténtica barbaridad De ventaja Pues sí El timing Y aparte El que no hubiera plantado Directamente Porque podría haberlo hecho Plantar directamente Y se acabó No lo hizo al final Y bueno Están que ha optado Por dropear AKS 47 Por doquier Va a ir con 5 AKS No va a haber AWP La Titans que vuelve a perder Ha perdido en este caso 4 armas Por lo que si no consigue Muchas bajas Se le pone Relativamente sencillo A robots Para meter muchas rondas Del tirón El hecho de haber perdido Tantas armas otra vez Si tiene la AWP Pero El tier de armas Es inferior en general Entre un equipo y el otro Y la economía mala Que como pierdan Le deciden ronda 13 Y 14 Puf es que Están las cosas complicadas Claran que además Se lleva a Goud 5 para 3 ahora mismo Mucha ventaja Para el equipo de robots En esta ronda Pueden dar el último empujón Valros Se quedan completamente ciegos Todos los jugadores Él y sus rivales Borja que aparece Se lleva a Skrini Están que se lleva a Valros Y Kiles hace lo propio con Borja Solamente queda Snappy Snappy con la baja de Claran Y se lleva también Están con esa 5-7 Y cae finalmente A manos de Kiles La ronda para robots 13 a 10 A 10, perdón Y recuperan esa AWP Para Clara Exactamente Va a poder llevar el AWP Mientras tanto el equipo de robots Va a poder ir con el resto Con AKS-47 Pero mira la economía De la Titans Que va a tener que hacer forzada Y la siguiente si no Pues otra forzada No les queda otra No les queda otra Hacerlo lo mejor posible Para intentar Quitar el máximo dinero posible Las piñas que caen Acaba de hacer mucho daño También lo acaba de hacer Wudu Matando a Skrinis Dejando el 5-4 Ventaja ahora mismo Para la Titans En esta ronda Aunque la superioridad Momentística de robots Debería ser suficiente Para llevarse Esta ronda Para su equipo Calmados ahora mismo El equipo atacante Esperando que sean Los jugadores rivales Los jugadores de la Titans Están dejando solamente A Snappy Cubriendo el punto El único jugador Con arma Más allá de las pistolas Que tienen sus compañeros Dos TZ Una 5-7 Para Borja Y la P250 De Wudu No hay ningún defuse Eso ojo que puede ser peligroso A Mick que va a caer Se queda bastante tocado Javi con el kill de Borja Valros se cae A manos de Kiles Bien localizado otro más de ellos Wudu con el kill de Kiles Busca la doble Lo consigue Calla Mick Mientras tanto A manos de Javi Javi que localiza por la espalda Snappy Y se lo lleva Solamente queda Wudu ¿Para quién? Pues para Klaran Triple kill para Javi En esta ronda Y al final Robots Anota la número 14 Decimos cuarta ronda Del equipo terrorista Lo que hablábamos De la economía Deja a la Titans Muy mal Los deja muy hundidos 2000 dólares Para cada uno Es más Van a hacer eco Y se van a jugar En el 15-10 Cuando Robots Va a tener esas 4K47 Y otra vez el AWP Ha perdido 3 armas Por lo que no ha podido Incrementar mucho la economía Esta es la ronda En la cual No deberían de perder a nadie E intentar poner el Más que poner Intentar aguantar Un poco de dinero Muy buen leído Acaban con Snappy Muy rápidamente No le han dado tiempo A la rotación Prácticamente Que hay un jugador Por balcón Pero con esa USP No podía hacer demasiado daño Localizado Balros Que también a manos de Kiles Limpian el punto No hay absolutamente nadie Y Klaran que no falla El disparo con el AWP Aunque le había pegado El cascazo Borja Solamente queda a Wudu Que había comprado Esa Desert Eagle En un 1 para 5 Ahora lo interesante Por supuesto Es que no caiga Ninguno de los jugadores Por parte de Robots El 4K ya ha sido plantada Javi Mirando esa zona de foso Todavía no lo tienen localizado Vudu con el kill de Klaranara Sí, Javi se da la vuelta Pega un par de balas Acaba con Vudu 15-10 en el marcador Pierden únicamente un arma El problema es que ha sido la AWP Y nadie la ha podido recoger No les ha dado tiempo Exactamente no les ha dado tiempo A recogerlo Klaran podría comprarla No lo hace Porque iría sin Podría haberse la tirado Javi Sí Y Javi tenía 8 casas Exactamente Pero yo creo que casi prefieren Jugársela con Akas Y que no No fastidiar tanto la economía Bueno Sabes que tampoco Ellos tampoco van a poder tener AWP Por tal y como han jugado las anteriores Has visto que ha habido una forzada completa Y Klaran el más listo El más listo de la clase Problema Ahora ha rotado uno de los jugadores Ha rotado Balro Pues porque le caía mal Has visto, ¿no? Lo dejó a 91 así de gratis a Skrinis Y ahora sí van a ver las rotaciones El humo que cae También la incendiaria Borja que pusea Acaba con kills Balro es que hace lo propio con Javi Skrinis con el kill de Borja Balro es que se lleva a Skrinis 3 para 2 Ojo porque les está costando mucho cerrar Este mapa Balro es con el kill de Klaran Hablaba de lo escalados ¿Te has dado cuenta? Otra vez ha pasado más o menos lo mismo Que la falta de información ha hecho que Que se lo lleve Snappy Snappy que cierra con el kill de Stankin 15 a 11 Salvan el primer punto de partido Uff Se le complican las cosas, ¿eh? Y por esto no querían forzar antes Comprando AWP Fíjate lo que se ha tenido que gastar Javi Sí, 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 ha tenido que dropear Han tenido que dropear una barbaridad Es más, se había comprado una Ah, no Es la Mag-7 la llevaba Borja Ahora está pensando que la llevaba el equipo Terro, digo, no puede ser Ha comprado una K-47 para Klaran Sí Es todo lo que ha comprado Aparte de que obviamente los Terros no tienen la Mag-7 Sí, 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 por eso, por eso Qué lástima, ¿no? Con el buen arma que es Bueno, tienes la recortada Ojo La vuelta que acaba de hacer Gudu Ojo, pero que puede ser La K-13-14 Los K-Chapa Klaran Totalmente Se los está encontrando a todos Toda la información que le puede dar a su equipo Acaba con el primero Acaba también con el segundo Puede buscar el triple kill Tira la flash a rebotar Perfectamente No consigue cerrar absolutamente a nadie Eso sí, se lleva el tercero A X-Tank Que estaba detrás Y le ha dejado la ronda en bandeja a sus compañeros Cuatro para dos Le han servido las cabezas de los tres jugadores Que han matado en bandeja Y van a tener que hacer algo muy bien Skrini y Klaran para poder cerrar esta ronda Tienen que hacerlo perfectamente Y que las bajas sean milimetradas Si no es imposible ¿Te imaginas que resuelven estos dos para cuatro? Bueno De momento Klaran ya se ha llevado el primero, ¿eh? Y se lleva el segundo Ojo que acaba con Ami Situación de dos para dos C4 que va a ser plantada en breves instantes Intentando dar toda la vuelta a Snappy Borja que tiene que esperar a su compañero Se va a quedar Klaran mirando la zona de foso Esa zona de rampa Le está avanzando ya Snappy Está haciendo mucho ruido Klaran que acaba con él Solamente queda Borja con vida El jugador de la Titan Se queda once de vida Acaba con Skrini Situación de uno para uno Klaran que está haciendo la C4 plantada Vamos a ver quién consigue resolver Borja que cae a manos de Klaran La ronda para Robots Resuelven este dos para cuatro Este Clutch Y se llevan el partido Dieciséis a once Pasan a la gran final De esta Omen Go For CS Go Número 31 Exactamente Clutch Insano El que acaba de conseguir el equipo de Robots Consigue poner ese dieciséis once Y la primera vez que ganan a la Titan Casi nada Porque siempre en la final llegaban Tanto Showmans Que Robots Por un jugador Creo que no sé si estaba ahora mismo Y... Y... Y la Titans Que no me salió ahora mismo Me quedaba ahí encasquillado Entonces El tema este es que Que... Que todo el rato cuando gana la final La Titan se lo llevaba Es decir Estaba ganando una tras otra La final de De esta Omen Go For CS Go Y al final Ha sido En esta En semifinales La maldición de la final Todavía no está curada para... Para Robots Pero han conseguido pasar la semifinal con ese 16-11 muy ajustado Y Astrid, te recuerdo a ti y a todos obviamente Que esto no podría ser sin el apoyo de OMEN DHP Ya sabéis que tenéis el banner justo debajo del canal Podéis ver toda la información de los productos OMEN Podéis ver si alguno de esos productos se acerca un poco a las necesidades que tenéis vosotros Y en el caso de que sea así, pues bueno, ver un poco cómo son y qué es lo que os parecen Así que os recomiendo encarecidamente que os paséis Tenemos aquí uno de los ordenadores portátiles de OMEN DHP También hay ordenadores de sobremesa, periféricos, un poco de todo Así que no lo dudéis, pasad por el banner, entrad en la página web Y ahí podréis ver toda la gama de productos de OMEN DHP La verdad es que es una auténtica pasada, ¿eh? Yo no me los pierdo Y el OMEN X, qué grande Además es que es enorme, es muy grande Eso siempre gusta Lo único que tienes que tener espacio, eso sí, pero es bonito de narices Sí, 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 no es para ponerlo debajo de la mesa como tengo yo los míos A ver, si tienes un ordenador de estos es para exponerlo Para que esté encima, ¿no? Exactamente, exactamente, si no vaya gracia, ¿no? Si no vaya gracia Pero bueno, nosotros quedamos terminando esta semifinal que ya se ha completado Nos vamos a ir para la final, volvemos en unos minutos Hasta ahora Hasta ahora Oh, no, 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 no Gaming doesn't have to be like this Are those tears? We need a machine that can keep up